Vamos avanzando en nuestro camino de cuaresma. Este es ya el tercer domingo. Y como siempre decimos, feliz domingo para todos. No olvidemos que los domingos, también en la cuaresma, son la memoria permanente y viva de la victoria de Jesucristo. Victoria sobre el pecado, victoria sobre Satanás, victoria sobre la muerte, victoria sobre el error, la confusión y las tinieblas. Por eso el domingo es siempre día de júbilo, aunque ese júbilo tiene un carácter, podemos decir, más moderado, más modesto durante la cuaresma, porque no se nos olvida que somos pecadores, no se nos olvida que estamos en mora de convertirnos. Y precisamente de eso trata el Evangelio de hoy, tomado de San Lucas. Si no os convertís, pereceréis todos de la misma manera, nos dice Jesucristo. Y es interesante la pedagogía del Señor. Se acercaron algunos a contarle una mala noticia. Cómo había caído la torre, una torre que estaban construyendo, habían muerto 18 personas. Y siempre hay ese placer morboso de llevar malas noticias y de causar impacto en los oyentes. Así que le llegan con esa mala noticia a Jesús. Y Jesús dice, si no os convertís, pereceréis todos de la misma manera. Es decir, como si les estuviera diciendo, ya que tienen tanto temor y les causa tanto impacto la muerte, sepan que están caminando hacia la muerte, si no están caminando hacia Dios. Ese es el sentido. Porque convertirse es cambiar de dirección la vida. Y una y otra vez, los textos de la Sagrada Escritura en la Cuaresma nos están recordando eso. Cambia de rumbo. Nos lo decía no hace mucho el profeta Isaías. Dejad de obrar mal. Aprended a obrar bien. Cambia el rumbo. Dale un giro a tu vida. Un giro para mejor. Un giro para acercarte a Dios. Un giro para tomar en serio su palabra. Ya que le tienes tanto temor a la muerte, entonces descubre en dónde está la verdadera muerte. Descubre en dónde está tu verdadera ruina. Descubre qué es lo verdaderamente trágico. Porque morir, todos tenemos que morir. Pero, ¿qué suceda más allá de la puerta de la muerte? ¿Qué suceda para toda la eternidad? Eso es lo que finalmente tiene mayor importancia. Aquella pregunta que hacía San Agustín y que hemos recordado en otras ocasiones, es pertinente también ahora. ¿Qué tiene que ver esto con la eternidad? Poner la vida, poner nuestros días delante de la eternidad de Dios. Preguntarnos si estamos caminando hacia Él o hacia dónde estamos caminando. ¿Hacia dónde lleva esta vida que yo llevo? ¿Hacia dónde me lleva la vida? ¿Hacia dónde estoy caminando? El solo pensamiento de las consecuencias suele ser suficiente para evitar el pecado. ¿Qué sigue de aquí? Quizás me gusta el licor. Bueno, me voy a emborrachar. Pero, ¿qué sigue de ahí? Lo mismo la sensualidad. Atrae la sensualidad. ¿Y qué sigue de ahí? La desilusión, la amargura, el aborto. ¿Qué sigue de ahí? Soy codicioso. ¿Qué sigue de ahí? ¿Qué sigue de mi codicia? ¿A dónde me lleva este camino? Jesús nos lo dice con claridad y también con caridad. Tenemos que preguntarnos hacia dónde vamos. Jeremías también lo dijo. Pregunten al camino si es el camino correcto. ¿Hacia dónde me lleva este camino? Porque si no nos convertimos, si no volvemos la mirada hacia Dios, ¿hacia dónde estamos mirando? ¿Hacia dónde nos lleva el camino? Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que infunda su espíritu de conversión. Amén.